Oye, te cuento que esa niña Yo que siempre presumí de tener el control de cada sentimiento De viajar por la vida con frivolidad Sin temor a explorar senderos ni caminos Siempre entregando pasión sin medida Pero nunca el corazón con la capacidad de querer en plural Sin temor solo dejarme amar Hasta aquí llego Y ya, la chica de los labios mágicos En la que no puedo dejar de pensarme un segundo El sabor de su boca me embriago Y ya, la chica de los labios mágicos Por par que lo intento no logro apartar de mi mente Que solo con un beso me hechizo Seguro que sí Creo que voy a enloquecer si no la vuelvo a ver Necesito sus besos Disfruta sus labios aunque sea una vez más No creí que algún día me fuera a ocurrir a mí Hasta aquí llego Y ya, la chica de los labios mágicos En la que no puedo dejar de pensarme un segundo El sabor de su boca me embriago Y ya, la chica de los labios mágicos Por par que lo intento no logro apartar de mi mente Que solo con un beso me hechizo Ella, la chica de los labios mágicos Ella, la chica de los labios mágicos Ella me hechizo Con esa boca tan linda Oye, con esa boca tan bella Ella, la chica de los labios mágicos No he podido olvidar esos labios tan bellos Porque empezaba como nadie se lo imagina Oye, nena Le voy a sacar un seguro esa boca Por un millón de pesos Los labios me provocan por eso Te voy a asegurar esa boca Contra las malas lenguas Contra los malos ojos Contra los malos besos Los labios me provocan por eso Me voy a asegurar esa boca Y el congreso que te canto mamacita Pa' que sepas El que te quiere soy yo Los labios me provocan por eso Te voy a asegurar esa boca Ay, y si no te lo han contado Yo fui a buscar los besos de mi nena Corra ya por el pedao Oye Te voy a asegurar esa boca Corrala por Manhattan Ja, 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 ja Te voy a asegurar esa boca Te voy a asegurar esa boca Te voy a asegurar esa boca Seguro que sí Seguro que sí Agua Te voy a asegurar esa boca Dale que se va a jugar tú Te voy a asegurar esa boca Camina lo que hice Te voy a asegurar esa boca 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 Ay, pero mira cómo vengo y se ha Que tú pruebes Te voy a asegurar esa boca Y tú verás, y tú a ver Y tú verás, qué sabroso Te voy a asegurar esa boca Ay, tú verás, qué bonito Candela Te voy a asegurar esa boca Es un dolor ¡Chau! 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 ¡Chau!